Buenas noches, un placer estar aquí y además para entregar un premio a un queridísimo hermano y compañero de la canción. Qué difícil hablar de un compañero que además es hermano y que además es uno de los artistas que más admiro en la canción. Nos conocimos hace más de 30 años cuando empezábamos a escribir canciones. Nos enviábamos cintas a través de unos amigos comunes que viajaban a Cuba con frecuencia. Era maravilloso sentir que existía un alma gemela a tantos kilómetros de distancia al otro lado del mundo. Nos conocimos personalmente algunos años después y desde entonces hemos compartido muchas horas de vida y escenarios. Es para mí un enorme privilegio entregar este premio a uno de los más grandes poetas de la canción popular contemporánea. Su influencia ha calado en varias generaciones de autores e intérpretes en todo el mundo. Fundador con otros muy queridos compañeros de la nueva trova cubana y artista comprometido con su tiempo y con su propia manera de entender la dignidad del ser humano. Sigue luchando incansablemente por dignificar la canción como expresión poética y humana. Mi unicornio y yo hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil pescaba una canción Saberla compartir era su vocación Tengo el honor de entregar este premio latino de honor a toda una vida a un inmenso poeta que además es compañero y además como dije al principio es mi hermano. Silvio Rodríguez Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aunque uno no trabaja para premios La verdad que el que diga que no se impresiona ante una cosa como esta En fin, es realmente muy emocionante Me siento muy agradecido Yo tenía que cantar una canción Debí haberla cantado pero acabo de regresar de una gira Me he machacado mucho y tengo la voz muy mal Y tenía pensado hacer una canción Pero quiero leer una estrofa de la canción que iba a cantar Que es algo que escribí cuando era muy jovencito Y que es como una especie de recordatorio Que hice para mí mismo Y que me parece muy apropiado Ponérmelo delante esta noche El que tenga una canción El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía soledad El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas Que lo inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta Y la compañía vale soledad Siempre vale la agonía de la prisa Aunque se llene de sillas la verdad Muchas gracias Un fuerte aplauso enhorabuena a Silvio Rodríguez Premio latino a toda una vida Bueno Creo Silvio que Que hace falta música aquí ¿no? Hace falta música Lo que pasa es que tú vienes con Jetlag Yo también Pero hay un compañero aquí Que está muy cerca de nosotros Que es un gran compañero Un excelente músico Y estoy seguro que va a poner una música Muy bella A esta hermosa e inolvidable situación Pedro Guerra por favor Pedro Guerra Una mujer se ha perdido Una mujer se ha perdido Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esa bella Locura su bebe cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historia se quedan ahí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer innombrable huye Como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso